¡Suscríbete! 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 ¡Vamos gritando mi gente! ¡Masiado gracias! es el evangelio, yo quiero demostrar algo que es diferente, mira que si quieres también se me está tratando, toda mi gente me está apoyando, que veo que tu propio clan te me haces excepcionando, oye que me pasa, mira que lo hace, puedo matar que cuando te lo menos, mira que yo tengo la clase que toda la gente se me puede gustar, mira que cuando voy, pero si tienes que todo el tiempo y en tu lugar te puedo ganar, mira que lo hace pero tengo todos los sentidos, pero mira como yo si la viví yo, hoy tranquilo te dejo y cómete de calle con tu camisa, cómete la paloma, la que tienes ahí, pero mira es bacán por si acaso hermano no, es una rima sexual, esto es inteligencia, escucha la flexión para que tengas en tu mente la conciencia, yo si, la de ti, yo si, saco skills, diga que lo hago a fin, te gano el apoyo de mi gente y también de tu ritir ya retira, ya retira, ya llace 1, 2, 1, 3, 2, 1, tiempo 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1 por si acaso, yo muestro lo que son, tu apariencia, póngame y con ese tipo de talento No, niñito, porque al final la verdad es que no me contento Yo la escribiendo que quiere cantar, pero estoy matando Que no siento más, no le doy control Verdad si se toque, yo estoy bocando tu mundo No es nada de fin No es nada de fin No es nada de fin No se que te pasa pero pero me recombina Pero no me voy a hacer Pero no me voy a hacer Pero no me voy a hacer No me voy a hacer No me voy a hacer ¡Viva! Esto es todo de tres, policía ¡Viva! ¡Buena que esta es una clase, buena! ¡Que me ven a hacer una clase! Mira, niñito, tú eres un topo Y te estás calzando por el eco Por ejemplo tú quieres ganarme, te quiero de la verdad que estamos en cuenta de eso Mi hijo no me quieres ganarme, pero lo siento que te creí con esto Tú te quieres ganar, toda verdad que no mamá soy de porcento El que me están corrompiendo Mira que pasa yo brigo leco, pero no me importa que la gente se ganejó A veces sabiendo que tienes todo lo que ves, mira no lo repito Mira a ser doble, en los cinojones Yo soy padre, con el tengo aprendizaje Oh, oh, oh Porque a mí me cuentan sin un salto de niño que te mareo Tú quieres ganarme, pero la verdad que esto es un tramo y a ti se nos quedó Hasta también en el que tú quieres amor Un doble tempo, un doble tempo, un poco te digo, deja decirte que esto está afuera Si, tengo estilo, tengo estructura pura, ya que rojo hasta dura Así te despojizura, ya que suda, hago abelita, mira de nuevo Te gano mi doble tempo y también te gano en tu juego No, no me ganas en mi mano, porque es la pena de que yo soy desacado Tú me quieres caer, te digo por comer en la calle, ayer te llamo hasta un lado Me estás diciendo que yo vengo y te ramo, hago bendita Pero es lo que tú necesitas y llenar para esa muerte de tus pecados Mira, sí pecados, todos somos pecadores, pero todos aprendemos de los errores Tranquilo, sé que fallaste, pero sí, empiezas leyendas y los mayores Tiempo, un aplauso Vamos a ver que dice el jurado que pasa en la siguiente etapa A la pena de 3, 2, 1 Préplica Empieza Empieza ya, empieza ya ¿Cuánto tiempo, señorita, dama de hierro? Un minuto, un minuto, ¿verdad? Muchas gracias Para la temática y gastronomía ¿Qué te pasó, Julián? ¿Qué te pasó, Julián? ¿Qué te pasó, Julián? Más Slogo Sí Sí Ostras pon si es que te vas, Julián? ¿Qué te pasó, Julián? Sí Asán Sí Bien, yo Sí 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 ¡Suscríbete al canal!